La Municipalidad Distrital de Marcona te invita a participar de los diversos concursos que se realizarán en nuestra localidad con motivo de celebrarse la decimocuarta semana turística. Ven y gana muchos premios participando en la Gran Maratón de la Amistad, premios en efectivo. Concurso de dibujo infantil, concurso del mejor ceviche de Marcona, el Cebifest. El Concurso de Verano Negro 2014 Concurso de Canto Infantil, género libre, de 9 a 15 años de edad Concurso de Mascota Y además el Gran Campeonato de Fútbol Playa de Hombres y Mujeres y el tradicional Vole y Playa. Ven, inscríbete y gana muchos premios en efectivo. Las inscripciones se vienen llevando a cabo en el tercer piso del Palacio Municipal, oficina de imagen institucional. Solo hasta el 4 de febrero, decimocuarta semana turística internacional. Marcona te espera.